La Resistencia Feminista Una perspectiva de movimiento de mujeres Todo fue el juntarnos con los partidos políticos que estaban contra el golpe como movimientos sociales, sino que fue la calle La primera condición es permitir que tal gobierno se someta a las reglas de la democracia burguesa y renuncie a la vía revolucionaria Empecemos nosotros como grupo popular a organizarnos y a formar a nuestra gente Vámonos de aquí Muchos han dicho, organicemos, perfecto, organicémonos Pero organicémonos en forma orgánica, en forma granítica con el objeto de ir a la base La única manera es teniendo una base realmente que sepa del proceso Es como bien complicado querer resolver problemas estructurales, porque son problemas estructurales Lo mencionó el compañero Carlos H. Reyes ayer, que obedecían a poderes fácticos Hoy somos mayoría, hoy tenemos que respaldar las acciones que tome para la reforma energética Para todo lo que se está haciendo desde el Congreso Nacional Hay que entender el momento histórico en el que nos encontramos Creo que es un momento sin precedentes, así como el golpe de Estado fue el parte de aguas que nos trajo hasta aquí Que conjuntó todas esas luchas Asimismo este gobierno y el mantener este gobierno a flote El defender nuestro gobierno a pesar de los posares Es la única garantía que tenemos de seguir teniendo un país Que estemos aquí no es algo por título No sale de la nada eso Que hoy seamos gobierno y que estemos peleando el poder Porque el poder no lo tenemos todavía, estamos construyendo No sale de la nada Porque son muchas lápidas de compañeros y compañeras Que fueron cegadas y que hoy no pueden No tienen voz en este momento Representaciones de movimientos sociales Indígenas, comunitarios, populares, magisteriales, sindicales De mujeres de la sexodiversidad y político-culturales de Mesoamérica Y del sur del continente Han acordado realizar el Congreso Fundacional De un movimiento continental que asume La lucha antiimperialista y antioligárquica Desde la construcción de poderes populares y comunales Los que sin descuidar la lucha reivindicativa Y la organización de base hacen suya la disputa Por el poder político y el proceso de integración y unidad De nuestros pueblos Hoy inicia el Congreso de Movimientos Sociales de Nuestra América Y con ello, la continuidad a diversos procesos de coordinación E intercambios políticos y culturales Que se extendieron a lo largo del presente siglo En escenarios y temporalidades diversas Iniciamos